El Instituto Nicaragüense de Energía presentó ante la Asamblea Nacional el informe de gestión 2022 del Gabinete de Energía en la que destacó los grandes avances en la cobertura eléctrica a nivel nacional, que pasó del 54% en el 2006 al 99% a junio del presente año, así como la estabilidad de la tarifa de energía en beneficio de las familias nicaragüenses. El sector energético, para administrarlo, como ya con nuestro gobierno, nuestro hermano presidente Daniel Ortega, estábamos el país en oscuras, el 54% de electrificación había en el país, lo que significa que cada 100 familias, solo 54 familias tenían energía eléctrica. Hoy en día, con apoyo de todas las instituciones del sector, impulsado por el NATREL, el Ministerio de Energía principalmente, tenemos a junio del 2023 un porcentaje de electrificación de 99.32%, lo que significa que cada 100 familias, 99 familias tienen energía eléctrica. Ese es un logro importantísimo que no debemos de olvidar nunca de mencionar, a un 99% en un tiempo de 10, 12 años, no lo ha hecho nadie. Pueden buscar ustedes en cualquier país del mundo que se haya comenzado a electrificar y eso no lo ha hecho nadie. Es una importante victoria de nuestro gobierno, es una importante, ahí que se muestra la voluntad de nuestro gobierno de la parte social, de beneficiar a las familias nicaragüenses que son el nervio de nuestra patria. Eso es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta. Y esta es la evolución de ese índice a cómo estaba en el 2006 y cómo año con año se vino aumentando, se vino aumentando, hasta que ya en el año 2020 ya estábamos en 98.5% y ya en el 2020 para acá llegamos al 99.38%. El consumo de combustible para generación del 2018 al 2022, si ustedes se fijan, ha bajado precisamente por la política energética del país que se está centrando más en tratar de producir lo más que se puede de energía renovable. Ahí tenemos de 2.800.000 barriles de HFO que consumimos en el 2018, pasamos a 2.200 en el año 2022. Eso es muy importante. Recordó que los precios de los combustibles se congelaron para beneficio de las familias nicaragüenses a partir del 3 de abril del 2022. La energía, que antes estábamos consumiendo más energía de petróleo, pues hemos disminuido bastante la energía de petróleo, entonces posiblemente esa sea la parte que tenga, porque si es gasolina y diésel, más bien ahí venimos incrementando el consumo. ¿Por qué? Porque hay más vehículos, hay más motos y todo eso es parte de la mejor económica que tiene el país año con año. Ahí en cilindros de gas licuado fueron 8.6 millones de cilindros de gas que se comercializaron en todos los puntos de Nicaragua, porque el gas llega ahora casi a todos los rincones de Nicaragua, se ha extendido bastante el consumo. Noticias 12, Darlen Tellez.